Por los continuos aumentos en los precios de los combustibles, motoconchos de diferentes paradas en esa ciudad dicen cada día les es más difícil ganarse la vida de forma honrada. Bueno, muy en el suelo, porque toda la semana hay combustible subiendo y el concho en el suelo, hay pasaje, así el país va para abajo. Imagínense, tengamos un gobierno saiteado, ahí te ves que hace aquí lo que quiera, ahí te ves, y nadie le protesta, hay que traer a los haitianos de Haití para que le protesten, aquí hay gobiernos aquí, para que los matemos entre todos. Claro, eso le afecta a todo el mundo, porque tú sabes, cuando suben los combustibles se sube todo, eso va para en mala cosa, porque imagínate, eso no hay que lo aguantar. Conductores de rutas urbanas y taxistas concuerdan en la necesidad de unirse para exigirle al Estado y al gobierno dominicano las bajas en los combustibles. Mira, nosotros los choferes de San Francisco de Macorís, del país entero, debiéramos estar mejor organizados y hacerle a este gobierno una huelga general por tres días, porque en los gobiernos actuales, cuando subían los combustibles, se les hacía una huelga en general. No tienen humo echado, y los dueños de plantas de gas son los que nos tienen más machado, más mochado a nosotros, los dueños de plantas de gas, porque lo que nos están vendiendo es aire, totalmente aire, lo que nos están vendiendo, el gas no nos está rindiendo nada. El gobierno tiene que buscarle una solución a estas problemáticas de las asesas del combustible, porque aquí nos tienen engañando, nos tienen como niños vendados, nos tienen. La gente tiene que saber que nosotros somos taxistas y estamos al garete, con esa subidera de combustible cada semana, eso va a llevar a que el pueblo explote como hizo Haití. Claro, Haití tiene su forma, nosotros tenemos la de nosotros. Johan Nicordero, NTN, su noticiero regional.